y vamos a iniciar un vídeo más aquí con danielita con nuestra amiga la flaca y también allá tenemos al papá y a su esposo al frente él no quiere comer dijo que nos va a dejar comer tranquilos entonces miren me acaban de traer un poquito de asada entonces miren así es como vienen los taquitos aquí en méxico los sirven totalmente diferente mira le echaron piña eso es de pastor y asado de pastor y asada por aquí tenemos a sandrita también cómo estás bien bienvenida a un nuevo vídeo más aquí en méxico mira aquí está mi quesadilla que que fue lo que pediste una quesadilla de carne asada una quesadilla de carne asada eso fue lo que vos pediste así mérito es es picante verdad pues yo supongo que sí es picante entonces miren estas son las quesadillas de carne asada aquí en méxico sandrita voy a pedir y ahí está entonces flaca que fue lo que pediste y disfrútenlo 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 por aquí tenemos a danielito ya disfrutando de su taco y pues no mucha la verdad de que el pinpocho ahí lo están haciendo esperar lo están haciendo esperar mucho pinpocho siempre me han hecho esperar toda mi vida esperado mientras que yo ya tengo mi taquito aquí dale pinpocho gracias gracias por la confianza en decirme grabar y será un gusto y ahorita pues la probadita está disfrutando carlos me quemó el chile así como este al tiempo bueno el chile está bien picante esto está picoso a mí me han traído de chorizos chorizo y chuleta así le llaman acá primera vez de que lo voy a probar y primeramente dios va a estar bien rico era obviamente acá está el pastor y chuleta y acá tenemos tenemos la salsita tenemos picante tenemos el limón entonces no sé pedí Gustavo Gustavo pedí esto es para las mexicanas voy a echarle gracias y esto con pocote o sin pocote echarle un poquito un poquito sinceramente ese chile de los mexicanos es muy pero muy picante muy picante o sea que no me recomendaste echarle mucho no es que no es ese el picante sino que es aquí a este eso es lo picante o pero igual hay que valorar lo que cada país tiene exactamente bueno México se considera al menos en mi mente estoy hablando personal cuando mencionan el país me viene a la mente tacos picante y charros tanto que hablabas de México sin pocho mencionabas mucho México ahora tienes el deseo de estar aquí ay pero eso sí pica dímelo ya probé el sabor mexicano ya probaste el sabor mexicano pura picante muchas veces están muy calladitos que pasó? por aquí tenemos a Sandra también ya está ahí jorajando por el chile no aguantamos el chile mexicano así va a ser el título de este vídeo probando tacos mexicanos y no aguantamos el chile mexicano no aguantamos el chile mexicano eso es lo que pica porque yo solo de eso le eché mi taco solo eso no voy a echarse eso de ambos pero una de esas es la que pica ajá qué pasó Sandra? voy a confesar algo dímelo chile a mí me gusta tanto el país pero jamás voy a olvidar por nada del mundo voy a cambiar a Guatemala por nada del mundo cambiaste a Guatemala yo veo el fútbol de México ajá y yo le voy a los tigres así? ajá a los tigres un pocho un pocho hacemos cambios cambios te doy uno de este vaya así vamos a hacer un cambio aquí con Daniela le voy a dar uno del pastor y le das uno de como se llama ruleta es rico de ruleta es rico de ruleta ay pero echaste el chile pico le voy a agarrar uno de esos vale bueno pues sí a mí me gusta el fútbol de tigre es rico de ruleta es muy bueno también tengo conocimiento de donde jugó Ronaldinho los gallos de Querétaro la América de Chivas sí el león no me recuerdo verdad? y en Argentina le voy a a Boca a Boca a Boca ok entonces la verdad es que miren amigos como se disfruta esto aquí me tengo que levantarme miren aquí a Bimpocho ya le esta volando taquitos de asada verdad Bimpocho? mhm al pastor y de chorizo si no estoy mal va? así es miren por aquí nos pasaron guacamole nos pasaron limoncito y aquí tenemos a Don Oscar también disfrutando de unos deliciosos tacos para Don Oscar él es el papá de la de la chavita que nos ha recibido y pues gracias ahí por el apoyo andamos compartiendo con él de su quesadilla ah Sandra me compartió de su quesadilla miren entonces que bueno que bien pero miren aquí tiene otro jajaja y te voy a la mitad de esas que son diferentes gracias gracias palabra muy senada chingón huey hay los vidrios ah vamos a la abuela como va a ser igual pierro también muchas palabras muchas palabras muchas palabras mexicanas verdad? ajá las chicas aquí están disfrutando Daniel también están ahí disfrutando de sus comidas no miren yo voy a echarle guacamole supuestamente ajá y así esa cosa es chile también con razón no se me iba es chile también el guacamole es picante también Daniela el guacamole es picante también cuela está duro entonces muchachos sinceramente y con la coca cola se siente más fuerte va? ay 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 no aguantamos el chile mexicano muchachos hasta los moquitos se lo aguantaron hasta los moquitos se lo aguantaron a mi me encanta el chile porque yo no pongo el chile el chile le da sabor a la comida mira pero esto si es picante esto si es picante hoy venimos a ver quiero demostrarles que yo si la voy a aguantar mira le voy a echar este gran poco miren muchachos y le voy a echar este poco y así lo voy a hacer con las bebidas también y pero si está bien entonces que le está echando el pin pocho? mira ustedes dicen que no aguanta el chile yo les voy a mostrar que los guatemaltecos también somos bastante picantes no digo chile lo que pasa es que si digo chile no me estoy refiriendo a la palabra de comer mucho chile siempre chile es algo muy bueno y de hecho en guatemalte estoy mostrando ay mira como que si no se quiere venir pero me lo voy a echar está bien este chile miren el pin pocho muchachas miren mi quesadilla que rica esas quesadillas son buenas mirale tu cara ya me voy a llorar ya vas a empezar a llorar pin pocho no llore por amor y mucho menos tomé chile otra tortilla otra por favor ok apina Sandra llora o no llora? es fuerte puro macho es fuerte el hombre va ok miren miren con popote o sin popote? un poquito de chile un poquito de chile sabe? otro otro guatemaltecos también me gusta chile a vos también me gusta el chile mexicano va? si estas dando a doble sentido no papá jajajajaja ya se ve va no te preocupes Sandra no te preocupes Sandra ay zócalo papá zócalo papá huela algo mas picante que tengan por aqui algo mas picante que tengan por aqui no se sabe todavía de supuesto guacamole la verdad es que la estamos pasando muy bien aqui en México probando uno de los platillos muy sonados mexicanos que son los tacos mexicanos va? entonces nosotros vamos a continuar amigos nuestro video aqui ya finalizando ya casi de comer y pues para darles a conocer tambien a los diferentes paises la gastronomia mexicana verdad? ya que en eso se nos pasa nuestro canal en ir mostrando la gastronomia y todo eso lugares turisticos y pues vamos a continuar nosotros explorando aqui en México el dia de mañana ya que ahorita pues ya nos ha entrado la noche estamos aqui con Sandra algunas palabras Sandra para ir finalizando ya nuestro video pues esta muy rica la quesadilla me encanta solo que voy a hacer una manera de no tocar mas el chile ahi esta ya con eso jajaja 30 metros pimpocho pimpocho y todas son picantes para vos todas yo tengo fuego en la boca ajá asi es dimmelo pimpocho quien nos sufre por el chile mi amigo me acaba de retar quien se come mas chile quien coma mas chile lo vamos a grabar tambien pero despuete 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 yo voy a demostrarles que Guatemala también tiene suficiente ustedes ya saben mamuchan solo por no decirlo cabal cabal bueno amigos entonces con esto nosotros vamos a llegar al final de nuestro video espero que les haya gustado sin mas que decir nos despedimos y nos vemos en un video mas